Muy buenas chicos, bienvenidos al capítulo final de la serie PUNKY ART 2 Que bueno, este vídeo realmente lo debería haber hecho hace tiempo De hecho había vídeos anteriormente a este que no llegué a subir Porque bueno, al final no di con ánimos y eso para editarlo y subirlo Y bueno, pues al final dejé la serie un poquito sin final Básicamente, bueno, yo creo que el boss final ni siquiera lo llevasteis a ver en mi canal O sea, que ni siquiera lo subí Pero no me sentía bien, sinceramente, sin terminar la serie esta Que ya que es como mi hijo, por así decirlo, de esta serie Que hice PUNKY ART 1 Fue genial en el canal, hice PUNKY ART 2 A ver, PUNKY ART 2 fue un pequeño bajón al final de la serie Pero bueno, por Twitch ya está bastante bien, está bastante guay la serie Y bueno chicos, no podía ir de Youtube No podía empezar Genesis básicamente Si terminar esta o darle un final a PUNKY ART 2 básicamente, chicos Eh, que deciros, básicamente gente Vamos a despedir por aquí PUNKY ART, ¿vale gente? Chicos, chicas Tenemos aquí al Furia Diurna y al Furia Nocturna A Astrid y a Down Furia Que los conseguimos con el boss, imagino que ya habréis visto los boss en el canal de Iván Pues por lo menos Eh, que el boss era super guay, era una locura hacer el boss Y bueno, tuvimos la suerte de que conseguimos tanto al Furia Bueno, el Furia Diurna es de Iván Y consiguió el huevo él Eh, y salieron gemelos como me pasó a mí Con básicamente el Furia Nocturna Básicamente conseguimos un huevo Y del huevo ese, pues salió básicamente gemelos Un macho y una hembra Pues con la hembra y eso pues criamos básicamente Y al final pues ha sido una locura chicos O sea, la serie ha sido una locura Me lo he pasado genial Ha sido la época Eh, creo que lo dejé sobre en principio de año nuevo O sea, principio de año Hace ya un mes y medio por lo menos que dejamos la serie Pero como no lo he llegado a despedir nunca Pues aquí estamos chicos Como el servidor todavía no ha sido borrado ni nada Aquí estamos todavía con el servidor Y nada chicos O sea Los Furias aquí Que es el final básicamente del mod Del Elemental Art El último mod de todo Conseguir los Furias Nocturnes y las Furias Diurna El objetivo lo conseguimos Luego también metieron un nuevo boss Que era una araña Que lo estuve también grabando y todo Pero al final tampoco lo subí ni nada Era una simple araña Que conseguías Este tipo de cosas Que conseguías un Un Trofeo Con un araña invisible Y ya está O sea, no hay más el trofeo Madre mía Cuántos recuerdos chicos O sea, no puedo imaginarlo Es que me lo he pasado jugándolo Lo, la casa Yo creo que la casa A ver, la casa es una caca de casa Pero bueno Ah, por cierto Ahora me he hecho entrar y pulso la J sin querer Por eso está ahí el loro bugueado No por otra cosa Chicos Comienza una nueva serie En dos días Bueno, en dos días Quizás No En tres días sí En dos días quizás hacemos algo Vale Ya veremos De todas formas O sea, se va a liar seguramente el martes Seguramente Intentaré subir el primer episodio de Argenesis Si sale A la hora que tiene que salir Que es a las 7 de la tarde Grabaré el primer episodio de Argenesis Y estaré haciendo directo en Twitch De 200.000 horas De Argenesis Vale, gente Así que chicos Básicamente Ya sabéis Lo digo siempre Pero por si no me escuchabais de antes En mi descripción Tenéis el canal de Twitch Vale En mi descripción Así que dejadme por allí El follow Que seguramente ahora Cuando estéis viendo este vídeo Estaré en directo allí También he decidido chicos Que mañana el lunes Por la tarde Voy a estar configurando El servidor de Argenesis Configurando todos los mods Todo lo que va a tener El nuevo servidor de Ar Vale También para la gente Que seáis suscriptores de Twitch Que seáis suscriptores del canal mío Vais a poder entrar en Argenesis ¿Vale? Así que chicos Pasaros por el canal Porque estaré también Poniendo vuestras ideas Dentro del servidor Para que en el momento Que salga ya Argenesis Arranque el servidor Y una vez que esté arrancado Pues podéis entrar vosotros Allí a jugar ¿Vale? Básicamente en el momento Así que Chicos Pasaros por el canal Sin falta Porque una vez que se inicie El servidor de Argenesis No voy a parar el servidor Hasta que no se reinicie Esa noche Para que entre los nuevos ideas ¿Vale? Básicamente eso chicos De todas formas Mañana os lo explico Así que pasaros por el canal De Twitch chicos Bueno Vamos a recordar cositas ¿No? Que ya también un poco Quiero No sé Explicar tanto Contenido O sea Mañana hablamos todos por Twitch Chicos Y esa cosita De hecho este vídeo Tenía pensado subirlo para mañana Pero al final me ha animado A subirlo hoy Y oye Pues vamos a hacerlo hoy Hoy domingo Básicamente Tenemos aquí el troll Con el evento de De navidad ¿Era este el evento Del troll del evento de navidad? Por cierto La tribu Predator Ha venido aquí a A robarme todas las cositas Así que Predator Igual si te veo El servidor de Argenesis Igual te 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 tiro El servidor ¿Eh? Compañero Porque tenía varios Tinos reclamados Por aquí Tiene también Los Furios El Furia Diurna También lo tenía reclamado Por él Porque se ha pasado por aquí Bueno Como no entraba Hace 7 días Pues básicamente Se pueden reclamar los dinos Y la gente Pues se aburre tanto Que te viene a reclamar Tus propios dinos ¿Vale? Como por ejemplo Este también Como ya hace 7 días Se le ha entrado Pues también ha venido aquí Y me ha reclamado Básicamente El Dino El Dino Y el Mercado Y el Mercado Chicos A ver cómo está el Mercado Madre mía La casa De 100 pun También quiero Gente Que va a haber Punkear 3 100% seguro Porque a mí Es una serie Que me encanta Punkear Y punkear Va a estar 100% En el futuro Y va a ser una serie En el canal Como Víotuber Para Iván Que Víotuber Para Iván Era muy importante Porque para mí Va a ser Básicamente Punkear Así que chicos Punkear Lo vais a tener En el futuro Para finales de año Como suele salir Punkear Seguramente Lo hagamos También por Seguramente Lo haga por Halloween Ahora hay que Calcular un poquito Todo Pero vamos Que básicamente Eso Que la serie Va a estar Por ahí Por Halloween Ya que este año Ha sido por Navidad Este año Lo lanzaremos Por Halloween No sé si lo hice También por Halloween La serie No sé cuánto empezó La serie Realmente Puede que empezase Por Es que no sé Si empezó En noviembre O finales de octubre La verdad Ahí sí que pillo Un poquito Pero básicamente Eso chicos Aquí tenéis En el mercado Guau Cuántos recuerdos Se lo curaron Eh Tuenke y CSU Se lo curaron En el mercado Un montonazo Está súper Súper guay Esto Lo menos Fue la electricidad Al principio Que la electricidad Al principio Daba muchos problemas De lag Y todo Y lo tuvimos Que desactivar O sea Tuve que borrar Toda la electricidad Pero oye Luego esto Ahora teleport Que nunca se llegaron A usar Tampoco Porque no funcionaban Sin Por cierto No funciona No hay electricidad Aquí O se Debería haber Luego los mercados Aquí de la gente Que esto también Lo tenía punkear Uno tío Que era muy Muy brutal Mi problema Me he quedado Aquí Que luego Al final La gente Me reventaba Aquí todo esto O sea La gente No respetaba Nada Muy bien Lagazo La gente No respetaba Al final Nada 200 ¿Cuánto las hay? 200 LOL Y no hay nada Conectado al servidor Ojo Pues sí que hay Cerrado ¿Tenemos dinero? No tenemos nada De dinero Pues más F Tenemos bastantes Glóricos Aquí En el servidor Este Luego tiene Por aquí La mesa También El 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 A ver Tampoco Tiene dinero Que vendía Porque creo que el Ivan nunca ha llegado a vender Nada Huevos Y eso Se han caducado Todos ¿No? Se han caducado Todos los Juevos Era lo de las Crías Y eso Chicos Que Era bueno Era los juegos De De los Los dragones Esos Que dan Huevos Pequenitos Y eso Pues eso Era básicamente Para hacer los dragones Logo gigante Luego está aquí El banco Que esto queda Súper Súper Brutal Aquí el típico Meter dinerito Va a ser Un capítulo De despedida De todo De viejos recuerdos Chicos Porque este servidor Va a ser Borrado Directamente Cuando salga El genesis Va a ser Todo borrado Va a ser Todo eliminado Del mapa Estos son los Bates Ahí acabamos De echar La caca Son los Dos Bates Que yo creo Que no lo llevo A nadie Y seguramente Punkearte Tenga Otro cambio Brutal Básicamente Ya Tendrán Nada que ver Con el steam Pun Será Una nueva Evolución De Punkear Básicamente Y vamos Y vamos a ver Mod Que sale Para entonces A ver Que tipo De mod Hay Pero de momento Hasta aquí El mercado Luego vamos a Bueno También queda por El casino Chicos Que no me acuerdo Vaya Y las torretas De admin Aquí Tío Como reventan Todavía más Al casino 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 Aquí está La casa de todo También están por aquí Tío Guau Pero es que Aquí estamos En el casinito Chicos ¿Veis? El telepon Este Es que no se puede Usar en público ¿Vale? Que no es la movida Que este telepon No se puede usar En público Pero te deberían Dejar teleportarte A otro sitio Por cierto Aquí han puesto Esto ¿De quién es? Rustan Games Ni idea Que están dormidos ¿Verdad? Jurassic Quark Vale saber quién está aquí Por cierto Se puede lutear Y todo lo que llevan dentro Ah no Aquí no Aquí el pequeño casino Pequeño Pero estaba súper Súper guay O sea Estaba aquí todo el luz De las cajas Porque no tengo nada De monedas ¿Verdad? De casino No tengo nada Tengo un gole Encima mía Me acabo de dar cuenta Las bolasas de oro Las bailarinas Que esto la pone aquí La gente ¿Verdad? O no Es del mercado Ah vale Entonces estas cositas Son del mercado Pensaba que no Que esto estaba aquí Puesto de De forma aleatoria Damas y caballeros O sea Aquí en mitad del ESO Damas y caballeros Tú Está todo para reclamar Como claro Hace mil años Que no viene la gente Por aquí Está todo sin Sin reclamar Por cierto El furia Diurna Bueno si lo enseñé Pero no enseñé Nada de eso Pero básicamente Se hacía invisible Podía disparar Yo tenía un ataque Que era la leche Que este ataque Era la leche Este ataque te quitaba Tu vida Pero al boss final Lo reventaba De forma brutal O sea Era el mejor Dino Literal Del mod Porque básicamente Cuesta mucho Conseguirlo Porque tienes que vencer Al jefe final Que el jefe final Era una locura O sea Matarlo era una locura Porque se reiniciaba la vida Si no le hacía suficientemente daño Y siempre estaba reiniciando la vida Tienes que hacerlo entre varias personas Y todo Y era una maldita locura Matarlo Que más chicos Que más os puedo enseñar Que esta vez Bueno también hicimos concurso Aquí de casas Y eso De construcciones Que pasa que aquí ahora mismo Pedazo de casa Tampoco que vea aquí Una casa de Es que ni siquiera le hizo impuestos Una ciudad Aquí que se hizo un chico Y luego se salió la tribu Hizo el dedo flipante La serie Aquí creo que está La casa de Cooper Mira La casa de Cooper Por aquí Que fue uno también De los que se llevó Bastante Bastante dinero Del concurso De un cursito de casa Chicos Se curró bastante la casa Estaba guay Madre mía chicos Que recuerdo gente A ver Vamos a volver a nuestra base Pues de echar horas Y horas Y horas Y en todos En la serie O sea Ha sido flipante Vale También chicos Quiero deciros Que en Argenesis Voy a hacer También una serie Que yo Bueno Voy a tener una cosita También por el canal Que siempre me ha gustado hacerlo Y nunca lo he llevado nunca al canal Básicamente Es crear mutaciones Una serie aparte De mutaciones De los nuevos dinos De Genesis Chicos Que no se cuento Habrá nuevos Realmente Pero imagino Que habrá variantes De los dinos normales Que creo que estaban Confirmadas ya O sea No he mirado Apenas por mi información Porque tampoco me quería hacer Muchos spoilers Y como tampoco Habéis visto bien Por el canal Sobre mucha información De lo que traía Pues básicamente He hecho que voy a traer Una serie también De Argenesis secundaria Por así decirlo De mutaciones De cualquier criatura De Genesis Que eso seguramente Lo ha dado por Twitch Más bien Muchísimas crianzas Y todo Vale Y subiré básicamente Las criadas a Youtube Y enseñando un poquito Todos los dinos Cada mutación Los colores Porque siempre Lo bueno Que no va a ser Un dinos O sea No es un mod De dinos Que salen dinos De colores Y eso Como estos Solamente salen Con mutaciones De colores Y seguramente Va a estar muy Muy guay El mod Básicamente O sea El DLC O sea Sacar dinos De colores Y eso De dinos Creo que había Dinos acuáticos Con temas acuáticos O sea Así creo También elementales Como este Creo de hecho Yo creo que Lo vamos a pasar Guay En Argenesis Chicos Lo vamos a pasar Bastante bien Yo os digo que Por Twitch Voy a estar 100% Siempre con Argenesis Ahora Y voy a pegar Al principio De cuando salga Unas horas de vicio Que no van a ser Ni normales Gente Así que espero Que os paséis Por allí Que me dejéis El follow Y que os molen Muchísimo Muchísimo El contenido Por allí Por Youtube Y nada más O sea Por Youtube Por Twitch Y nada más Chicos Yo creo que Por aquí Ya ha llegado La hora de despedirnos Llevo 13 minutos De grabación Tampoco son mucho Pero tampoco Os puedo enseñar mucho más Porque no puedo decir Capítulo final Vamos a matar Simplemente Era un capítulo De despedirnos De todo De despedirnos De punkear Un capítulo más bien Emotivo De mi parte Es como despedirte De tu propio hijo Venga Hasta dentro De un tiempo De unos meses Que cuando salga Punkear 3 Básicamente Ya les confirmo De que va a punkear 3 Otra vez de nuevo Y básicamente Eso chicos Que Nos vemos En Argenesis El martes Seguramente Si no nos vemos El martes Nos vemos El miércoles Pero voy a intentar Hacer lo máximo posible Subir un vídeo Si o si De Argenesis El martes 100% confirmado Y mañana No se si salga Un trailer O algo de Argenesis Que es posible Que salga Un trailer También subir el vídeo Comentando el trailer Y eso chicos Así que nada más chicos Un abrazo Un besazo enorme Y nos vemos Ahora mismo en Twitch Si queréis pasaros por allí Y comentarme alguna cosita Y si no Pues nos vemos En Argenesis Gente Adiós